A ver los varones, ya, 1, 2, 3 A ver, ahora todo el mundo, boys and girls, everybody, todo el mundo gritando ya Ahí está, perfecto ¡Me lo mataste! ¡Mira reggaetonero! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Aplausos para los chicos! ¡Qué tremendo! Me descarajaron todos mis noches de su tiempo ¿Quién queda premio? ¡Ganen los boys o las girls! No sé, y el otro solo me han visto en las telenovelas A ver, levante la mano los que ya me han visto en la radio Excelente, el niño del corte reggaetonero ya me ha visto La niña también ¿No? ¿Cómo no es que con el papá del niño éramos compañeros de radio? Pero de radio patrón No, levante la mano los que me han visto en la tele También me han visto en la tele, todos Muy bien, yo me llamo Capi Everybody say hi Capi No, más fuerte ¡Hi Capi! ¿Cómo que papi? Yo no soy tu papi ¡Ay papi! me dice Yo no soy tu papi Si yo fuera tu papi fuera rubio o verde Pero muy bien Oigan, sí, no bien Llego a los paris y las muchachas así como ellas dicen ¡Ay! con ese agarro papel Les dicen No mames bien Sí No, sí Pero solo eso Lo demás está negro Pero muy bien Oiganme bien Del sol, ¿verdad? Eso es lo bueno de trabajar en la construcción Pero muy bien Oiganme bien ¿Quién quiere ver magia? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!